Todos los cristianos somos responsables de la misión de la iglesia, todos los sacerdotes, todos. Los sacerdotes no somos los jefes de los laicos, sino sus pastores. Jesús nos ha llamado a unos y a otros, no a unos por encima de los otros, ni a unos por un lado y a otros por el otro, sino complementándonos, somos comunidad. Por eso debemos caminar juntos, recorriendo el camino de la sinodalidad. Ahora, ustedes me pueden preguntar, ¿qué puedo hacer yo, conductor de autobús, yo, campesina, o yo, pescador? Lo que tenemos que hacer todos, dar testimonio con nuestras vidas y corresponsabilizarnos de la misión de la iglesia. Los laicos, los abautizados, están en la iglesia en su propia casa y tienen que cuidarla. Lo mismo que nosotros, los sacerdotes, los consagrados, cada uno aportando lo que mejor sabe hacer. Somos corresponsables en la misión. Participamos y vivimos en la comunión de la iglesia. Oremos para que la iglesia siga apoyando, por todos los medios, un estilo de vida sinodal, basurcino de la corresponsabilidad, promoviendo la participación, la comunión y la misión compartida entre sacerdotes, religiosos, laicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!